¿Tú qué decías? Ah, sí, se está haciendo la investigación. Hoy se trató en la reunión. Al parecer iba acompañada de tres personas. Dos fueron liberadas. Se está trabajando en eso. Está a cargo del gobierno de Jalisco. Pero nosotros estamos ayudando. Adelantar nada, ¿no? Vamos a esperarnos, pero... Sí, nosotros, miren, en esta temporada de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Galvez, eso se lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum. Y quedaron en responder, pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe ser. Sin embargo, vale más prevenir. Hay que actuar de manera precavida por la temporada. siempre en la historia de México. En los momentos de más efervescencia y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes. Entonces, sí hay que cuidar, sí hay que estar pendiente. y no dar pie a que se enravezca el ambiente. Y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y con los grupos de intereses creados.